¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Puedes llevarme a cualquier sitio! ¡Andando! ¡Que las aventuras de Zelda y Link nos esperan! ¿Por qué esto se volvió un debate? Esto solo hace más difícil la decisión. He estado escuchando música de antaño de los juegos de Nintendo. Debo decir, gracias por los hermosos recuer... ¡Estamos infringiendo los derechos de copyright! ¡Lo siento! ¿Por qué dejan que ella los trate de esa forma? Si fuera yo, la habría crucificado hace rato. Bueno, es que ella es adorable. Además, nos brindó muchos recuerdos felices en nuestra infancia. ¡Apoyaré a Nintendo por siempre! ¡Hey, Nintendo! ¿Tienes un momento? ¡Play! ¡Claro que sí! Dime, ¿qué quieres decirme? ¿Qué tal si me prestas Pokémon? Te sorprenderá los gráficos que podrían alcanzar. ¡Nunca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!